¡Dale a alguien confianza y se aprovechará! ¡Hazte a un lado! ¡Súbete al auto! ¡No le pongas las manos encima! ¡No te metas, maldita! ¡Kendal! ¡Déjanos tranquilos! ¡Eminé! ¡Camina! ¡No me toques, Kendall! ¡No, Eminé! ¡Súbete al auto o te mataré! ¡Quítale las manos de encima! Mira nada más, si ya me estaba preguntando, ¿dónde estarías tú, pirata? ¡Kendal! ¡Vete a casa! ¡Ahora! Cuéntame, Aissé. ¿Qué es lo que quieres saber? Es por Sibel ¿Qué le pasa? ¿Le dolía el estómago? ¿Se puso peor? Algo así ¿Entonces? Aissé, dímelo Que no puedo ¡Basta! Vámonos Llama a tu hermana Conozco a un doctor Iremos con él No, Varan No lo haré No pienses en el dinero No es eso Es un problema grave Son 800 libras Le tienen que hacer una operación Y sabes que no tenemos dinero ¿Ahora ya estás feliz? Emine Fui a tu pueblo a pedirte que volvieras Pero no te encontré Escucha No hagas esto Por favor, regresa a tu hogar No huyas de nosotros Emine Vine a pedirte que por favor vuelvas La gente hablará de nosotros No merecemos seguir sufriendo así Señora, ¿qué hay de todo lo que me hizo Kendall? Yo lo conozco mejor que todos ustedes No estoy de acuerdo con todo lo que te ha hecho Tienes razón, Emine Pero regresa También es tu casa Usted ha sido una madre para mí Sabe por todo lo que pasé en mi casa Debes volver a casa, Emine Yo sé por lo que has pasado con tu familia Pero sabes que te quiero Si te quedas aquí ¿Qué vida tendrás? Tu hijo sufrirá Azim ¿No extrañas a tu abuela? Azim Hijo, nos iremos Extraña a tu abuela Yo los llevo Como, ¿mátal, octobre? Azim Me convertirá en asesino Eso es lo que ella quiere La voy a tener que matar ¿Qué pasó? ¿Dónde está Emine? No sé Pero ya la convencieron, Oslen Yo sé bien qué hacer con ella Ya lo verá Nadie se va a burlar de Kendal Seguro que sí Firat es como su títere Hace todo lo que ella dice No puede evitarlo, está enamorado Siéntate, levántate Qué horrible mujer Hasta mi sobrino se puso contra mí Mi familia está con ella Pero gracias a Dios, mi madre entendió que quiero Oslen, hazme un café Y tráeme agua No me siento nada bien No me siento nada malo Si se me des bene No me siento nada malo No me siento nada malo Esto llego grande Te voy a encontrar, Sibel. Te voy a encontrar. Te voy a encontrar. Así, bienvenido. Bienvenida, Emine. Bienvenida a casa, Emine. Ah, miren quién llegó. Es un honor, señora Emine. ¿Por fin encontraste el camino a casa? ¿Ya te habías cansado de huir de aquí? Sí. Sí. No. 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 Hijo, dale un beso a tu abuela, amor. Ay, muchas gracias, hijo mío. Eminé, lleva a Sima su habitación y cámbiale la ropa para que descanse y se vea agotado. Podría haber sido mucho peor. Kendal, no los vuelvas a tratar mal nunca. Tío. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás en la escuela? Tengo algo que hacer. Tengo prisa, Varane. Tío, necesito dinero, ¿sabes? Toma. Salma, tenemos que hablar. Necesito pedirte un préstamo. Sí. Tienes razón, está bien. No importa. Adiós. Sí, adiós. Sibel, ¿qué pasó? ¿Lo conseguiste? Aún no hice. Quédate tranquila, Sibel. Encontraremos un modo. Deberías ir a la escuela. ¿Y no estaría bien que hoy me quedara contigo? No, por favor. Aissé, no me molestes. Vamos, vete. Lo conseguiré yo. Está bien. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Te daré 700. Por lo menos cuesta 2,000. Yo te ofrezco solo 800. Bueno, pero no lo venda, lo compraré después. Entonces, ¿crees que aquí es una casa de empeño? Está bien. Que tenga buen día. Igual tú. Ebru. ¿Sigues enojada conmigo por causa de Mine? Sí, es verdad. Ella y su hijo en serio te necesitaban. Y tú preferiste callar. Kendall me llamó y me amenazó. Ebru, por favor, no te metas con él. Así es este pueblo. Estoy de acuerdo contigo. Pero Mine debe estar en su casa. Al fin de cuentas, ella es su legítima esposa. Por supuesto. Tienes toda la razón. Kendall envió a un hombre a prisión, pero yo fui la culpable, Firat. Golpeó a Mine frente a mí, pero la culpa fue mía. Emine ya regresó a casa. Ahora debes estar feliz. Ebru, eso no fue lo que te dije. Pero así son las cosas. ¡Bueno, ya basta! ¡No lo soporto más! ¡Basta! ¡Todo lo que hago me sale mal! ¡No puedo hacer nada bien! ¡No puedo hacer nada bien! ¡No puedo hacer nada increíble! ¡Que mejor! ¡No puedo ver! ¡Suscríbete! ¿Diga? Kendal, habla el doctor Mehmet. Sí, doctor. ¿Qué pasa? ¿Quiere que envíe la factura a la fábrica? Aún no tengo los resultados, pero no se preocupe. No voy a oír. Quiero los resultados, señor. Sibel vino y se los llevó con ella. No le aviso. ¿Y qué noticia me tiene, doctor? Usted es el padre. ¿Es niño o es niña? Es niño. ¿Un niño? Un niño, por fin. Hola, Isé. Hola. ¿Estás en la escuela? Sí. ¿Y tú dónde estás? Te tengo una sorpresa. ¿Lo conseguí? ¿Lo conseguiste? ¿Con quién? Se lo pedí a mis amigos. Pero no puedo aceptarlo, Varan. ¿Y si estás loca? ¿O ya lo conseguiste tú? No. ¿Entonces qué? Ven, te estoy esperando. Varan, no. No puedo. Ay, sí. Es para tu hermana. Te espero. ¿Vienes? Está bien. Un hijo. Tendré un hijo. Voy a tener un hijo. Un niño. Toma. No puedo. Varan, estuve pensándolo. ¿Cómo te lo podré pagar, amor? Ay, sí. Mira, estoy seguro que irás a la universidad. No creo que yo lo haga. Pero, como dijo mi madre, solo me estoy divirtiendo. Tal vez tú seas ingeniero agrícola o de alimentos. Quizá trabajarás en la fábrica. Y entonces me pagarás con intereses. ¿Por qué lo haces? Ya sabes. Ten. Vamos. ¿Aise? Hola. Sibel. Ya tengo el dinero. ¿Cómo? Conseguí el dinero. ¿Cómo lo hiciste? Pues, mis amigos. Ellos me quieren mucho. No soportaron ver que me sintiera tan mal. Digo, por tu cirugía. Te espero en el restaurante, Sibel. Ven ya. Ya voy, está bien. Sí, nos vemos. Tendré un hijo. Tendré un hijo. Tendré un hijo, varón. Tendré un hijo, varón. ¡Por fin! ¡Alá! ¡Por alá! ¡Por alá! ¡Por alá! Sibel. Sibel, contesta el teléfono. ¡Respóndeme, Sibel, por favor! Tendré un varón. Varán. ¿Eh? Muchas gracias. No hay de qué. No tienes que agradecerme nada. Está bien, Aizé. Varán. Aizé. Iba a decirte que mi hermana morirá de vergüenza si te ve aquí. Bueno, pues, entonces me voy. ¿Me dirás cómo les va? Está bien. Varán. No hay de qué. y y y y y y y y y ¡Vamos! Música Música